Estimados maestros, colegas, amigos y público en general que está recibiendo esta transmisión. Bueno, en primer lugar los saludamos, estamos en nuestra acostumbrada conferencia del primer lunes de cada mes y hoy tenemos el agrado de contar con una invitada excepcional. Ella viene desde Colombia y nos ha hecho el favor de estar aquí presente para compartir con nosotros toda la experiencia que ella ha desarrollado y es la doctora Beatriz Elena Marín Ochoa. Ella es la coordinadora del grupo de investigación en comunicación urbana de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Le hemos pedido de favor que esté aquí con nosotros, ella ha aceptado con mucho agrado y nos va a presentar el tema de infografía como herramienta pedagógica. Todos nosotros hemos escuchado este término de la infografía, que es esta nueva forma de hacer más amigable, mucho más dosificada, visual la información. Pero, ¿cómo podemos llevar las aportaciones de esta infografía a la escuela, al trabajo cotidiano de los maestros, a la comunicación para que sea mucho más eficiente, mucho más agradable, mucho más comprensible? De todo esto nos va a hablar la doctora Marín, a la que en primer término le agradecemos el que esté aquí con nosotros. Les recuerdo que por favor nos hagan llegar sus preguntas al correo ilselav.ilse.edu.mx y nosotros vamos a ver que la doctora nos haga llegar sus respuestas. Y le doy la palabra a la doctora Marín. Muchas gracias Beatriz, es un honor. Vamos a empezar entonces con una pequeña introducción. A mí siempre me gusta partir como de cosas muy esenciales y muy simples. Y tal vez esto ustedes lo han visto en muchas ocasiones en sus máquinas de computación, en sus ordenadores, en sus portátiles, cuando introducen alguna búsqueda en Google. Estos son los famosos Doodle que hace Google cada vez que introduce una temática o hace una celebración en particular. Y si ustedes ven, cada uno de estos Doodle tiene que ver mucho con algunas áreas del conocimiento que tal vez podríamos utilizar como introducción en nuestras clases. Y que a la larga también se convierten en unas pequeñas infografías, unos pequeños acercamientos a la enseñanza de algún tema. Ahí pueden observar ustedes cómo está este eclipse total de luna, imágenes indirectas que incluso me permitía ver un pequeño video para celebrar un eclipse que había en ese momento, en el 2011. Estamos también con el aniversario de nacimiento de Gregor Mendel y todo el tema genético. Y aquí está en el 2011 también una propuesta infográfica. En mi país le llamamos habichuelas. Sé que en otros países tiene otro nombre esta legumbre. Y tenemos también el día del número pi, que tal vez en las matemáticas básicas no lo entenderemos, pero que es bonito como entender todo este análisis que hace de hace y se plantea aquí alrededor de un algoritmo propuesto para la red. Y como unos científicos descubren fósiles de Darwin en algún momento, llamaron así el fósil de Darwinismislae, esta fue publicada en el 2009. Quise traerles esta también un poco para que la puedan revisar después, que tiene que ver con el tema del arte, pero también con el tema de la infografía. Esta fue de hace muy poco, más o menos de junio, mayo o junio del 2016, cuando se cumplió un aniversario de Lodell Ringers, que es la persona que se encargó de construir películas en blanco y negro a partir de recortes de papel, algo así como lo que en médico se llama el papel recortado y que se utiliza para ciertas festividades, pero este lo hacía a partir del blanco y negro y es un poco insumo para la construcción de historias visuales. Entonces los voy a invitar a que después se entren a esta página y la puedan revisar y mirar. Pero quise traer una muy especial por tratarse de estar aquí en el ILSE, de su sede en México y fue esta que se publicó precisamente en el año 2012 cuando se hablaba del fin del calendario maya y aquí nos hacen todo el análisis matemático de por qué se reconstruye esa fecha de que el 21 de diciembre del 2012 era el fin del calendario que algunos también consideraron como realmente el fin del mundo y un poco se especuló con esto, pero que es interesante en la medida que se puede hacer todo el análisis alrededor de la cultura maya y sobre todo de esa dimensión matemática que tenían esta comunidad, esta cultura. Bueno, esto nos muestra un poco también cómo a partir de ese pequeño doodle se pueden hacer unos análisis más particulares. Si ustedes observan la primera parte está el boceto de la persona que se ingenió el doodle para este día del final del calendario maya y cómo finalmente quedó plasmado, que fue el que pudimos ver en la red y cómo podíamos interpretar. Pero aún más podemos hacer una reflexión sobre no solamente la antigüedad del calendario que sería la dimensión temporal, sino también la dimensión espacial. Miren el alcance que tuvo el doodle por todos los países, no solo de Latinoamérica sino también europeos, asiáticos, algunos africanos, donde causó un impacto pues esta propuesta y tuvo una alta visibilidad y lo pueden ver reflejado en el mapa. Bueno, una pregunta es que uno suele hacerse cuando se habla del tema de la infografía pues son las preguntas corrientes y comunes que se haría a cualquier lector, cualquier ciudadano común, cualquier niño, de qué es eso la infografía, quiénes las hacen, cuándo las hacen, dónde las hacen, cómo se hacen y por qué y para qué las hacen. Durante esta pequeña intervención pues lo que vamos a aclarar algunos de esos aspectos que luego después también podremos ir ampliando. Bueno, entonces tendríamos que devolvernos al origen de toda narrativa y realmente las narrativas parten mucho de la oralidad. De hecho, nuestros pueblos a orígenes en Latinoamérica tienen mucho que ver con esto de estructurar historias a partir de la narrativa oral. Eso que nos transmiten nuestros padres y que por eso la lengua materna tiene una función tan especial se ha mantenido en el tiempo, especialmente porque existe una narratividad oral. Pero en la medida que esa narratividad oral sea plasmada, de alguna manera sea escrita, también es una manera de preservarla y de conservarla. Entonces es cuando tenemos que hablar de las narrativas visuales. Kandinsky, que es un artista muy reconocido, habla de la importancia de la línea y del punto como esas estructuras mínimas con las que podemos construir una imagen. Llámese un dibujo, una pintura, una propuesta fotográfica de video o llámese una propuesta incluso infográfica. Kandinsky nos hace un llamado de atención muy especial a recordar que la unidad mínima en el dibujo y en cualquier propuesta visual siempre es el punto. Y como ese punto, que aquí lo vemos desperdigado en la imagen, si se convierte en una asociación de puntos nos pueden llevar a una construcción de línea, que es lo que tenemos al otro lado. Y dependiendo de la posición, del tamaño, de la dirección, nos van unas tensiones, que es lo que nos da las ondas o nos da las formas o nos da incluso la dirección de la línea hacia dónde va. Esa narrativa visual nos tiene que llevar también a plantearnos el por qué en algún momento en esas comunidades aborígenes hubo unas narrativas visuales, que están plasmadas hoy en lo que nosotros conocemos como la pintura rupestre, como el arte rupestre, y que tal vez para muchos en los libros de historia siempre estuvo presente que el origen estaba en las cuevas de Altamira en España, cuando realmente en toda nuestra cultura latinoamericana hay una gran cantidad de dibujos prehispánicos que pocos han ido descubriendo en el tiempo. El que ustedes tienen hacia la izquierda de su pantalla tiene que ver con las pinturas prehispánicas situadas en la ciudad maya de Mayapán. Y estas pinturas pues tienen un cierto tiempo de antigüedad, pero las que están sobre el lado derecho tienen que ver con los frescos prehistóricos de Chiribiquete en Colombia. Curiosamente estas pinturas que hacen como alusión a una especie de danza tribal fueron descubiertas hace muy poco, o sea, y muy poco, les estoy hablando de no menos de 10 años, incluso algunos medios hablaron de que se descubrieron cuando se hizo el rescate de Ingrid Betancur en Colombia y se descubrió una zona del país a la que no se tenía acceso precisamente porque era una zona en la que la gente no llegaba por sistemas de seguridad. Entonces miren cómo realmente en nuestras culturas hay mucha presencia de esto que Kandinsky denomina el punto y la línea en su esencia inicial de la narrativa. Hoy en día pues las narrativas son mucho más complejas, ya estamos hablando de narrativas digitales, de narrativas infográficas, como la que ustedes ven a la de Darwin, el padre de la evolución, pero también de narrativas de tipo transmedia, que les sugiero también, los invito a mirar esta página que es Pacientes, una película colombiana, un documental colombiano, ha sido premiado en varios festivales, pero lo más interesante de este documental es precisamente la propuesta transmedia que le propone al lector y que lo invita también a interactuar con esa propuesta. La narrativa que está presente hoy en nuestros computadores nos permite eso, hacer una interacción permanente tanto con la narrativa infográfica, con la narrativa transmedia. Pues para eso es muy importante tener muy claro cómo se construyen esas narrativas digitales, porque a la larga también una narrativa infográfica tiene una narrativa digital. Y estos ocho pasos que son muy interesantes y que están en la página de Eula Planeta, me parece que es importante que lo recordemos. Primero pues es tener una idea, luego hay que investigar, explorar sobre esa idea para saber cuál es la mejor manera de darla a conocer, para poder aprender de ella. Escribir esa narración, o sea, traducirla de nuestro entendimiento, de nuestra posibilidad de narrarlo oralmente, a la narración visual, dibujarla. Y aquí es muy importante en el guión, en esa planificación de guión, en la infografía al tener los dibujos, los bocetos, por simples y sencillos que parezca. Y crear a partir de ya de esto la selección de los recursos que voy a utilizar, audiovisuales, textuales, digitales, etcétera, editar y montar como en cualquier producción audiovisual y compartirlo. Después ya vendrá la parte de reflexionar y compartir con la comunidad alrededor de eso. Entonces es un poco como una guía mínima y básica para poder acceder a ella. ¿Por qué es tan importante esto de la infografía digital o de la infografía? ¿Por qué la visualidad adquiere un significado hoy en día en todas estas nuevas narrativas que nos plantea la red? Y es porque los sentidos, o sea, nuestros sentidos, nuestro, el objetivo principal de nuestros sentidos precisamente es capturar información. Pero hay una cosa bien particular y es el cerebrovisual. Bueno, el cerebrovisual es tal vez el que menos ha evolucionado de todos los sentidos que tenemos en el ser, pues de toda la forma como el cerebro controla, domina o de alguna manera direcciona nuestros sentidos. Y es porque la visión es la manera más eficaz de adquirir conocimiento del mundo. Las nuevas generaciones que decimos que son generaciones que vienen con el chida adentro, pareciera, son muy visuales. Pero es porque han nacido en una era en la que la visualidad domina. Entonces han tenido una posibilidad mucho más amplia de girar sobre esto. Eso no quiere decir que desperdiciemos el uso que podamos darle a otros sentidos. Pero también es claro y es evidente que no le hemos dado mucho, todo el valor que la visualidad tiene. Esto lo conversaba con la doctora Charo Sánchez, que es una psiquiatra del Hospital de Mataró. Ella es una doctora en neurociencia, pero además ella ha sido una artista estudiosa, crítica, investigadora y por eso nos lleva a análisis como este. Esta imagen que fue ese día, ella me la cedió para mi tesis doctoral, nos hace un análisis visual de lo complicado y lo complejo que es el cerebro, pero a su vez cómo analiza y cómo puede comprender información que es totalmente ininteligible y compleja. Y de ahí que la infografía adquiera su carácter importante en estos procesos. Ella dice que el cerebro visual desde la neurociencia ha concluido que el objetivo es adquirir conocimiento y sobre todo mejorar el que ya está adquirido al máximo. Y esa búsqueda hace que la corteza visual cada vez sea mucho más super especializada y que tenga muchas neuronas que analicen ciertos tipos de información. Por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, alguna vez se han acercado a ese tema, saben que en el cerebro hay unas partes específicas para analizar el tema del color, pero hay otros apartados específicos para analizar, por ejemplo, el tema de las dimensiones de los objetos, para mirar los límites de los objetos, para mirar las ondas, cómo se ve el movimiento. Y eso explica también por qué hay gente que tiene circunstancias problemáticas con el reconocimiento de los colores del semáforo, por ejemplo, porque de pronto esa parte del cerebro tiene algún inconveniente, pero eso no le impide que pueda visualizar otro tipo de colores, otro tipo de tonalidades, en fin. Bueno, entonces eso hace que nosotros nos pensemos como una sociedad que cada vez también está adquiriendo una claridad mayor sobre el tema de la imagen. Bueno, cuando yo me enfrenté a este tema de la infografía, una de las primeras imágenes que me impactó fue precisamente esta, que es el rinoceronte de Durero. Tal vez alguna vez lo han visto, esto es un grabado de, dicen Durero, que era un gran artista, un grabador excepcional, y en la época, bueno, a mediados del siglo XV, XVI, creo que es más o menos, si no estoy mal, que aparece Durero, resulta que el rey de Portugal hace un viaje al África, y en ese viaje al África, él reconoce, pues, o conoce de primera mano lo que es un rinoceronte. Esos animales no eran conocidos en Europa, no eran propios de la Europa del Norte, eran propios de la África, obviamente, de la zona tropical, y él decide traerle de regalo a su amigo el Papa del Momento un rinoceronte. Pero como ustedes imaginarán, durante el transcurso del viaje, el animal muere, porque pasa de el trópico total al infierno, al invierno, en ese momento, tal vez, sí, un invierno muy fuerte europeo, donde el animal no puede sobrevivir. Curiosamente, entonces, Durero, como no puede llegar, perdón, como el rey de Portugal no puede llegar sin un trabajo, o sin un regalo, un obsequio para el Papa, le pide a Durero, que es el artista de la época, que le plasme en un grabado el dibujo para él regalárselo al Papa. Y pone a su disposición el marinero que le acompañó durante el viaje para que le muestre o le explique cómo es un rinoceronte. Durero no conocía un rinoceronte, pero se dice que el esboceto, que en este caso hizo el marinero, que haría a las veces un poco de periodista para la época, de informador para la época, fue tan exacto en el dibujo y fue tan preciso en los detalles, que Durero casi que concibió un rinoceronte sin haberlo visto nunca en su vida. Esto nos da una idea, por ejemplo, de que si ustedes observan, es pareciera que el animal tuviera una herradura, como una especie de armadura en su cuerpo, y se debe a que el marinero le explicaba a Durero que se le plasmaba mucho el costillar como si fuera una armadura personal. Si ustedes observan un rinoceronte hoy en día, se darán cuenta que efectivamente su costillar se observa muy particular en relación con otros seres y animales de la naturaleza. Bueno, entonces, eso nos lleva a pensar y a plantearnos por qué la infografía, qué características tiene la infografía que la hacen tan asequible para el público general para entender ciertos conocimientos. Y nos encontramos con una serie de características que les cuento cuando yo comencé mi tesis doctoral, iba en la mitad de esa lista, y ya voy en el doble, porque cada vez van apareciendo otras circunstancias que hacen, que posibilitan que pensemos que la infografía es muy potente para entender información de tipo compleja. Obviamente, como la infografía cada vez es más digital, este es un segundo apartado de la de Darwin que les mostraba ahorita, podemos decir que la infografía tiene características propias del mundo digital, como la hipertextualidad, que le permite una lectura que va saltando de un lugar a otro, como la interactividad, que permite que el lector o quien esté detrás de la pantalla pueda interactuar, pueda tener una relación cercana con la propuesta infográfica, como la multimedialidad, que facilita que tenga otras formas de contar la historia, tanto visuales como audiovisuales, como escritas, y hoy en día podríamos hablar también de transmedialidad, porque posiblemente de ahí se deriven otro tipo de productos, como la instantaneidad, porque ya en lo digital no hablamos de actualidad, sino que hablamos de instantaneidad, se puede actualizar al momento instantáneo en que se tenga la información, como la personalización, que me permite hacerlo cada vez más cercano a mí si el tema es muy cercano, o incluso universalizarlo si es un tema que es común a muchas personas, como el movimiento que le puede dar, por ejemplo, una línea de tiempo, que le puede dar una georreferenciación o incluso una animación que esté inmersa en la infografía, como la utilidad como tema, sobre todo en los campos pedagógicos, como las posibilidades de visualidad que ya veíamos ahorita que un poco es aquí multiplicarlas, como la usabilidad que le podamos dar después a partir de que podamos usarlo en diferentes situaciones o que podamos acceder también por la accesibilidad a ella desde diversas circunstancias, hoy en día también se plantea todo el tema de la discapacidad para que sea mucho más accesible a otros grupos humanos, como la movilidad, porque ya también la puedo mirar en una pantalla de iPad, en un portátil o incluso en mi teléfono celular, y sobre todo su gran capacidad de síntesis de la información, que no quiere decir que pierda su significado o que pierda su prominencia como información, sino que lleva a un momento de síntesis total que podemos entenderla de una manera muy sencilla sin tener que leernos todo el texto, pero que puede ser la invitación a ampliar la información a partir de lo que allí encontramos. Estos son algunos ejemplos de la historia por darnos cuenta que la infografía siempre ha estado presente, siempre ha existido, si ustedes observan acá está el origen de las especies de Charles Darwin, esta es la única imagen que está plasmada en el libro de Darwin, si alguien ha tenido la posibilidad de acceder a él, y es el mismo herbolito que todavía estudiamos en las escuelas para aprender cómo viene la genética, pero también están los ejemplos propios de Da Vinci y de, por ejemplo, Vesalius, Da Vinci con su propuesta del hombre de Vitruvio no solamente nos mostraba toda la estructura matemática del cuerpo y el equilibrio geométrico que hay, sino un poco cómo está conformada la anatomía humana desde lo físico, pero si nos vamos a Vesalius, nos vamos a encontrar con el libro de Humanos Corporis que hoy en día todavía es la base de los libros de anatomía moderna que se estudian en la Facultad de Medicina. Si ustedes recuerdan, en el Renacimiento tanto el uno como el otro tuvieron que aprovechar cadáveres humanos que eran diseccionados para poder ver por dentro cómo estaban los ciertos órganos del cuerpo. De hecho, se dice que con esos estudios de Vesalius se descubrió cuál era el lugar adecuado, el lugar correcto del corazón que hasta ese momento se pensaba que era del otro lado del cuerpo. Y miren que todos estos dibujos tienen pequeñas anotaciones que también me hacen las veces de infografía, me dan la pauta de texto que me hace falta para comprender la imagen, pero igual la imagen sin el texto no tendría toda la validez que tiene y toda la importancia que hoy tiene. En el siglo XX la infografía tuvo un desarrollo muy grande y tal vez por eso es que solamente en los últimos años nos hemos dado cuenta que esta herramienta existe, que el medio de comunicación la ha aprovechado de una manera muy buena y que cada vez es más importante y más vital en la formación tanto de los niños como de los estudiantes de colegio como de los universitarios e incluso de nosotros mismos como adultos. Podemos observar los mapas del tiempo que tuvieron un auge muy importante a partir de el USA Today de los años 80 de George Rulich que fue quien se los inventó y hoy en día son los mapas del tiempo que utilizan todos los medios en el mundo, o sea, los siguen aprovechando. La guerra del Golfo que tuvo un golpe mediático bastante fuerte se impidió el ingreso de cámaras de televisión y de video y de cámaras fotográficas entonces casi que se reconstruían los mapas de lo que ocurría en la guerra del Golfo a partir de lo que los periodistas le informaban desde allá a sus diseñadores quienes plasmaban en mapas cómo estaba siendo tenida en cuenta la invasión en estos países y finalmente los Juegos Olímpicos de Barcelona que pusieron en la esfera mundial la explicación de cada deporte olímpico donde nos ilustraba no solamente las reglas sino toda la dimensión de lo que el deporte significaba que partes del cuerpo se ponían en función y que hoy en día tiene un tratamiento muy particular por ejemplo para las clases de educación física que los estudiantes tengan un acercamiento más fuerte a por qué cierto tipo de deportes desarrollan ciertos tipos ciertas partes del cuerpo y por qué es tan importante el deporte en la salud y en la recreación del ser humano esta por ejemplo también quise traerla por estar aquí hoy en el Ilse esta infografía periodística fue publicada en el financiero que es un periódico mexicano se hizo el año en el 2015 pero este año esta fue una de las infografías que obtuvo premio Malofied los premios Malofied son los premios de la infografía mundial llegan miles y miles de propuestas infográficas de todo el mundo y el financiero se ganó un premio con esta infografía que lo que hacía era hacerle honrar la independencia la estatua de independencia que cumplía 105 años y miren como toda una explicación alrededor de la significación del monumento sino también además del color del monumento o sea como el color aquí tenía una influencia muy particular y como se compara esta con otras otras imponentes monumentos del mundo de los cuales tomó su posibilidad de hacer esta fue hecha en mi país es sobre el tema del tequila también muy cercano a esta región la hace el inforafo colombiano Ricardo Ramírez esta imagen es cortesía de él fue publicada en el periódico El Colombiano y la propuesta era un poco explicarle a la gente qué es eso del tequila en mi país ya el tequila es otro licor que se consume bastante entonces también era un poco explicarle culturalmente qué significaba y para eso hizo esta propuesta donde nos explica cuál es la magia del agave y me sirve de excusa para que lleguemos ya como a un acercamiento en la definición el profesor José Luis Valero de la Universidad Autónoma de Barcelona dice que la infografía es una aportación realizada con elementos icónicos y tipográficos tanto imágenes como texto el profesor Barnes habla que es una representación de imágenes en una amplia gama de conicidades porque dentro de la infografía podemos diseñar pictogramas íconos que me permiten crear otro lenguaje visual que puede ser mundial recordemos que por ejemplo la representación del baño de la figura del hombre y la mujer es una figura universal cualquiera podría entenderla eso pasa con los pictogramas que utilizamos en la infografía tienen esa transmisión que es universal que no necesitaría saber español para entender que me están explicando cómo es el proceso del agave en este caso y finalmente el profesor Cairo de la Universidad de Carolina del Sur habla de que es una respuesta diagramática de datos porque hoy en día también está cogiendo mucha fuerza el tema de la visualización de datos antes la gente le debía mucho al tema de entender gráficas estadísticas hoy en día se hacen cada vez más fáciles más sencillas y más con más carga informativa para un lector que se acerca al medio de comunicación hay particularidades de la infografía digital que también hacen que el niño al joven al estudiante o cualquier adulto le acerque mucho a este tema y especialmente la característica de interactividad este ejemplo que les traigo me gusta muchísimo es un ejemplo del 2007 2008 más o menos del periódico El País de España ante una noticia sobre la posibilidad de que los estudiantes universitarios no pueden acceder a vivienda que esté a su alcance recuerden que en España los chicos se van de su casa cuando entran a la universidad a vivir de manera independiente la ministra de vivienda hace una respuesta sugiriendo que van a construir apartamentos de 25 metros cuadrados para estudiantes como esto un poco al medio pues si a la comunidad en general les suena un poco ridículo pues un espacio de 25 metros cuadrados es muy reducido para un ser humano el infogramo se hace a la tarea de decir bueno y qué tal si le ponemos un mezanine vamos a tratar de ubicar realmente los muebles mínimos que tendríamos en una casa y esta infografía se convierte en un juego donde usted puede ubicar los muebles que le sugieren que son los muebles comprados en la tienda de Ikea y darse cuenta que el espacio no es un espacio apropiado para que un ser humano o sea llevó una reflexión a partir de una noticia con esta propuesta infográfica esta que les tocó a ustedes mucho el tema del H1N1 fue precisamente de alerta mundial en su momento y tenía una curiosidad y es que fue de las infografías más instantáneas que han habido en la red cada que había un nuevo caso en el mundo se registraba acá y los círculos de cada país crecían después la pueden buscar en la web para ver si todavía tiene acceso pero esta fue una muy buena infografía del periódico El País de España quien también se ha asimilado en este tipo de procesos que se pueden visualizar esta por ejemplo tenía esa gran categoría de síntesis o sea no necesitaba yo leer muchos periódicos solo con leer con visualizar esta infografía mirar cómo se estaba se estaba como multiplicando esta enfermedad cómo podía darse esa categoría de pandemia y por qué estaba pasando esos flujos de migración de la enfermedad lo entendía simplemente mirando la infografía pero finalmente la infografía para mí lo que tiene más fuerte es que por sus características de visualidad permite una transmisión alternativa de conocimiento y esa transmisión de conocimiento se facilita mucho por la claridad que se presta para el lector Abad y Barnes hablan cómo las imágenes periodísticas siempre aportan un conocimiento a quien nos observa pero en particular las infografías como te permiten participar en ellas actuar sobre ellas te dejan algo más allá de lo que es el simple conocimiento que adquirirías solamente en la lectura textual pero tiene una característica adicional te invita a que profundices en el tema entonces de alguna manera lo visual te está llevando también a la lectura del texto a la ampliación de la información e incluso a investigar mucho más allá de lo que te podría dar cualquier medio de comunicación por eso las posibilidades educativas son inmensas Raygon Pérez que es otro investigador habla de que tanto los educadores como los periodistas deberían de seguir críticamente los grandes fenómenos globales porque están afectando su crecimiento personal y para eso pues les propongo también que le den una revisada a esta que es una infografía del periódico New York Times donde nos hace un promedio de cómo el consumo de gasto en el mundo está afectando la salud la educación la habitabilidad el medio ambiente y cómo tenemos que también un poco reflexionar sobre esto porque nosotros como consumidores naturales del día a día también estamos afectando este panorama que se está ampliando de una manera que no se entiende muy fácil ahí pero que se va entrando a cada una de las esferas se van a dar cuenta porque esos colores me marcan el consumo en el mundo bueno uno de los aportes interesantes de mi propuesta de tesis doctoral fue precisamente clasificar la infografía en tipologías de infografía si bien ya algunos autores habían hecho esto de una manera muy amplia yo quería llegarle como al docente que está en su escuela que está en la ruralidad no solo el que está en la ciudad al docente que está en un colegio básica secundaria en una normal al docente que está en la universidad que mira toda la dimensión que podría tener alrededor de la infografía y propuse cuatro simples tipologías para llegarle a ella la primera la que yo denominé escénica y escénica es esa infografía en la que yo hago parte de la escenografía que yo estoy ahí como si estuviera viendo una obra de teatro esa me lo permite por ejemplo una como esta de que esconde un fórmula 1 esta infografía llega con zoom a lo que es un carro de fórmula 1 por dentro es como si yo estuviera ahí viendo como está conformado una segunda infografía es la ubicativa el tema del mapeo de la georreferenciación en la infografía es muy importante y por eso la ubicativa me permite ubicarme en el espacio tanto al nivel del plano como a nivel de todo el universo incluso y puedo hacerlo tan mínimo o tan grande como lo necesite aquí juegan un papel muy importante los mapas otra es la infografía comparativa porque las comparaciones a los seres humanos nos van muy bien el uso de la metáfora del símil nos permite entender muy fácil una infografía de hecho la infografía utiliza mucho la metáfora como excusa para plantear el guión del boceto inicial en este caso que el ejemplo es como se repartieron los juegos olímpicos la medallerie olímpico en Seúl me muestra como una nueva conformación de la georreferenciación mundial del mapa mundi para mostrarme quienes dominan si ustedes tuvieran acercamiento a esta imagen se podrían dar cuenta de que obviamente pues dominó Estados Unidos dominó Europa y dominó Japón en el medallerie olímpico y desaparecen muchos países suramericanos muchos países africanos que no tienen competidores que lleguen a este nivel de competencia y finalmente la documental que ya la hemos visto un poco con lo de Darwin que la hemos visto en algunas otras y que hacen alusión a toda esta infografía a todos esos temas que me exigen investigar profundizar y tener una aproximación mucho más cercana al aula bueno este es algún ejemplo también de infografía documental me parece que esta por su alto contenido informativo y de fundamentación en documentos de investigación nos permite explorar muchas cosas esta es particular sobre el tema del cosmos esta ya es una infografía mucho más sencilla miren que esta es una aproximación a incluso hacer infografía sin tener herramientas tecnológicas lo único que tiene esto de tecnológico fue que le tomaron una foto cuando ya la tenían plasmada esta es una infografía que a mi gusta mucho de una infografía brasileña de las pocas mujeres en el mundo en el tema y ella quería explicarle a la comunidad brasileña como se conformaba el nuevo billete de 100 reales y que podía hacer uno con 100 reales entonces sobre una mesa diseñador lo que hace es distribuir el dinero de cómo se va a gastar 100 reales en un mes tanto en vivienda tanto en transporte y lo va distribuyendo con monedas y billetes miren que la única ayuda son los post-its que le pega como manera de explicación y algunos textos que después se ubicaron sobre el computador y obviamente toda la explicación de las monedas y los billetes que van a circular completamente didáctica para una comunidad general que va a comenzar con un nuevo ciclo de uso del dinero esta me parece lindísima me encanta este es uno de los grandes padres de la infografía es el profesor Greenway y esta es particularmente la hizo para ciencia popular la revista de ciencia popular utiliza mucho la infografía para estos temas científicos en esta miren que la sencillez de esta infografía es que solamente es una modelo desnuda sobre la cual se plasman las cirugías que se están haciendo por trasplante en este momento las que están en estudio y las que posiblemente serán en el futuro para eso utiliza un semáforo las amarillas son las que están haciendo las que se están realizando las rojas son las que están en estudio las que posiblemente serán y la azul es lo que tal vez en un futuro podríamos hacer miren que ahí no hay nada de texto alguien que no entiende inglés mucho inglés podría leerla podría entenderla y sencillamente es magnífica es simple y me puede llevar un clóxito como si yo fuera médico a profundizar sobre esos nuevos avances en otro texto que me amplíe ya la lectura para profundizar en el tema hoy en día se utiliza mucho esta modalidad se llaman los trimaps de hecho hay softwares también que permiten hacer esto y esto lo que hace es concentrar la información de acuerdo al uso este trimap por ejemplo fue presentado en el congreso de redes sociales del año pasado en España en el sexto congreso y lo que hace es mostrarnos cómo es el mapa del uso de las redes sociales en el mundo cuáles son las más utilizadas cuáles son las menos y la clasificación que ustedes ven por colores es de acuerdo a las características y las características temáticas cuáles son redes sociales para interactuar con la gente cuáles son redes sociales solo de video cuáles son redes sociales solo de de compartir información en fin o sea hay una clasificación alrededor de la temática es muy útil es muy práctico e incluso a los chicos les gusta mucho yo suelo hacer muchos ejercicios de esto con mis estudiantes incluso a partir de usar simplemente el Excel básico donde podemos plasmar por ejemplo un trimestre de cómo son 24 horas de su día para entender cómo distribuyo mi tiempo si hay un equilibrio entre mi diversión mi estudio mi trabajo mi familia en fin y darme cuenta que le estoy dando más peso en mi vida bueno hoy también se utiliza mucho el software de líneas de tiempo y este es un ejemplo de un buen software se lo recomiendo muchísimo se llama Tiki Toki es un software donde uno puede después de tener ya su línea de tiempo obviamente siempre el boceto inicial en papel y muy claro puedo plasmar las fechas de un acontecimiento que quiero explicar mejor la característica grande de este software es que podemos verlas en línea en 2D o en 3D y están en línea no tienen ningún costo adicional a no ser pues que no quiera comprar otros servicios plus pero es muy atractivo con los chicos por el tema de la 3D pareciera que estamos metidos en una en un gran corredor por el que caminamos y nos van apareciendo las fechas las imágenes los videos los audios los textos de lo que nos está contando esa historia en particular y finalmente pues la georreferenciación hoy en día es muy práctica es muy útil esto lo tomé desde el mapa digital de México que permite que incluso el público en general pueda participar pueda explorar pueda compartir cosas que rutean sobre la ciudad para crear eso que se llama el gran mapa digital la georreferenciación es muy útil en la medida en que también ayuda a que nos ubiquemos mejor a que tengamos más presentes los espacios que seamos más conscientes de la fuerza de cómo se migra la población cómo se mueve de un lugar a otro cómo marca otras pautas en el conocimiento entonces miren que ya con todo eso que les he expuesto hasta ahora hemos resuelto un poco esas preguntas iniciales entonces ¿qué son las infografías? son representaciones visuales que a veces también tienen contenido textual generalmente lo tienen de manera sencilla pero que pueden tener otras atractivos como tener video o tener audio o llevarme otro tipo de lecturas por medio de hipervínculos ¿quiénes las hacen? pues generalmente las hacen diseñadores periodistas en los medios de comunicación pero hoy en día es una herramienta que la usan mucho los investigadores que me faltó ahí los docentes y sobre todo los alumnos o sea casi que los lectores pueden también proponer ideas de infografía a partir de su entorno más cercano que su barrio que su espacio vital en fin ¿para qué me sirven? pues es la más clara forma de explicar algo siempre será una manera muy clara de llegarle a un público a quien le quiero llegar con un tema muy complejo y a nivel de recursos pues solamente requiere tener ciertos medios de comunicación generalmente software que hoy en día hay mucho en internet de categoría de libre hay muchos libros que nos ayudan para esto y el aula de clase se convierte en un lugar vital para la construcción de estos procesos que además le dan ese plus de conocimiento al estudiante hay una creatividad aquí se suman varias cosas ¿para qué se hacen? porque se suma la creatividad se suma al recurso tradicional pero además se suman las tecnologías de información y comunicación que son una excelente herramienta para estos procesos y hoy en día pues con el uso también del celular podemos capturar pequeños videos pequeños audios y todo eso convertirlo en una herramienta mucho más potente tal vez multimedial o incluso llegar a pensar en propuestas transmitidas y finalmente pues tienen una fuerza visual increíble para hacer más claras las ideas de cualquier temática que vamos a explorar bueno a manera como de conclusión quiero invitarlos como para que también miremos ese efecto de las imágenes aquí después en algún momento que tengan de relax se puedan observar este video este video es una animación sobre arena que la hizo la señora Simonova que fue la ganadora de la edición ucraniana del programa Tienes Talento y en la final ella pinta en directo una animación sobre la invasión de Alemania a Ucrania en la segunda guerra mundial para eso solamente ella utiliza una superficie de arena y sus dedos con sus dedos ya va plasmando el dibujo que se va viendo en la imagen como un video eso cautivó mucho al público y no solamente al jurado y son ocho maravillosos minutos que ustedes no se pueden perder para mirar como la pintura cambia en nuestras manos y puede transformar mucho el conocimiento que tenemos sobre algo finalmente pues ustedes van a tener un documento adicional que he dejado que he preparado para ustedes donde está el software clasificado por software de líneas de tiempo software de georreferenciación software para hacer trimadas y software para hacer infografía y un poco las aclaraciones de las características de por qué unos son mejores que otros o cómo pueden aprovecharlos mejor está también toda la lista de las páginas web que hemos visto durante este espacio de tiempo para que puedan explorarlas y por supuesto quedan mis datos tanto en el correo electrónico como en mi Twitter como en mi Pinterest donde suelo poner infografías que encuentro que me parecen adecuadas para su conocimiento les agradezco mucho haber compartido conmigo en este espacio y quedo a la espera de sus interrogantes preguntas observaciones cuestionamientos etcétera muchas gracias de suscríbete a las notificaciones